de que a su hijo se lo llevaron criminales, Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras, podría haber encontrado a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha en un predio junto a la carretera Hermosillo, Bahía de Quino, en Sonora. Al parecer, una llamada anónima le aseguró que en ese predio habían abandonado el cuerpo de su hijo. Ahora espera los resultados de comparativa genética que se le van a realizar a una osamente encontrada en ese lugar.